Desde el 25 de junio los funcionarios de la Administración Municipal cuentan con carnet, que los identificará durante este periodo. Hoy estamos haciendo la entrega de los carnets para identificar a todos los funcionarios de la Administración Municipal. El objetivo del carnet es la identificación de nuestro personal a nivel municipal y tanto departamental. Con este nuevo documento los funcionarios podrán demostrar que trabajan con la Administración Municipal de Granada en cualquier espacio en el que se encuentren. Este carnet lo debemos portar todo el tiempo en toda la Administración y también fuera de ella en los eventos, por ejemplo los que programan las cooperativas, los que programamos nosotros también, o las invitaciones que nos llegan de diferentes instituciones, no solamente del pueblo sino también de otras partes, pueden ser del departamento o del país. Un mes demoró este proceso de carnetización del personal, entre recolección de datos y entrega del nuevo documento. Para acontecer granadino, informó Maribel García.